Tuvimos la oportunidad de hablar con Maite Perón y con Yandel por otro lado y con mi querido Prince Roy, así que atención chicos, no copien lo que nos va a decir Prince Roy, veamos. Ya casi comienza Premios Juventud y hasta el último momento las estrellas han estado preparándose y ensayando. ¿Te gusta la temática retro como estamos haciendo? Sí, me parece que está muy divertida y muy interesante porque eso da muchísimas posibilidades y uno no sabe todo lo que va a poder suceder en esa alfombra roja, ¿cierto? Anaí va a estar aquí también, eso me da mucho gusto. Ya la viste, ¿no? No la he visto tampoco, pero también me va a presentar su sencillo. No, pero con todo esto, mi amor, uno nunca tiene tiempo para el amor, no tiene tiempo para nada. No, uno siempre tiene tiempo para todo, hay que encontrarlo. Y más allá que está tan feliz, tan enamorada. Sí, yo creo que uno siempre encuentra el momento para equilibrar la vida.